hola familia saludos y bienvenidos otro día más con otra receta nueva hoy os traigo un bizcocho de chocolate que está para chuparse los dedos de los mejores que he probado si lo quieres preparar te dejo las cantidades acá abajo en la cajera descripción o al final del vídeo comenzar en un bol ponemos tres huevos 220 gramos de azúcar 120 mililitros de aceite un yogur natural podéis utilizar de limón también y arraigamos un limón batimos todo con la vista todo bien integrado por un colador pasamos 250 gramos de harina 50 gramos de cacao en polvo y un sobre de levadura que son 16 gramos y tamizamos todo lo mezclamos con las varillas apagadas para no levantar tanto polvo y después la ponemos en marcha mezclamos todo bien perfecto ya la tenemos la vertimos en el molde previamente contado con mantequilla y rociado con un poquito de harina y de esa manera nos enganchará en desmoldarlo sacamos el resto lo realizamos por arriba mientras tanto aprovecho para invitarte a suscribirte al canal activar la campanita de la me gusta de esta manera no perderás ninguna receta nueva elevamos al horno previamente calentado a 180 grados durante 40 minutos pasado el tiempo lo sacamos del horno que pinta y color espectacular lo dejamos enfriar pero desmoldamos ponemos la mano encima le damos la vuelta que sacamos el horno que guapo que da lo ponemos en un plato pero presentamos es una maravilla y ahora os voy a mostrar cómo queda por dentro como las personas lo más importante mirad 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 esponjoso y ahora llega el mejor momento por lo menos para mí probarlo es una pasada si te ha gustado la receta de hoy espero que sí dale a mi gusta y suscríbete al canal con este piquen y listo me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta la próxima chao